Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y hoy vamos a hablar del equipo Alfa Romeo. Comenzamos. Una nueva retrospectiva aquí en el canal de YouTube de Grande Premio en Español sobre el equipo Alfa Romeo, que bueno, en realidad no se va a llamar más Alfa Romeo, sino que se va a llamar Sauber a partir de la próxima temporada, aunque en realidad no se va a llamar solo Sauber. Ahora vamos a entrar en ese tema de a poco, pero es verdad que sabíamos ya hace bastante que la escudería con base en Inwill, de la que nunca se fue desde que entró a la Fórmula 1 ya hace bastantes años, no iba a tener más el apoyo de Alfa Romeo. El fabricante italiano decidió irse tras el final de la temporada 2023 sin pena, ni gloria, ni resultados, ya que apenas quedaron novenos en el Mundial de Constructores solamente delante de Haas, equipo que, recuerden ustedes, no fabrica muchas de las piezas con las que cuenta en la Fórmula 1. Con lo cual de los equipos que se fabrican muchas cosas en sus fábricas, digamos que es el último. Poco han podido hacer tanto Valtteri Bottas como Su Wan Yu en esta temporada, en donde apenas pudieron puntuar en 7 carreras de esta temporada. El piloto chino sumó 6 puntos y Bottas apenas otro poco más, con apenas un octavo lugar como mejor resultado de este año en el Gran Premio de Australia y después, merced a las exclusiones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, logró repetir ese resultado. Muy poco para un equipo que aspiraba bastante más. Hasta no hace mucho tiempo estaba un chico monegasco llamado Charles Leclerc llegando a la Q3 de manera permanente con el equipo, que sigue teniendo los motores Ferrari. Pero ya no tiene a Frederic Basseur, que se fue al equipo Ferrari y asumió la conducción del equipo Alessandro Alumni Bravi. Sin luces ni sombras, el equipo se ha mantenido relativamente ordenado y unido en una temporada que ha sido bastante más complicada de lo esperado con un declive bastante notable en las últimas temporadas, sobre todo desde la pandemia hacia aquí, ya que no es absolutamente competitivo en lo que tiene que ver a entrar a la zona de puntos. Ni siquiera en alguna de las carreras al sprint que hubo esta temporada pudieron sumar puntos. En alguna ocasión Haas sí lo pudo hacer y hasta el equipo Williams. Pero no fue el caso lamentablemente para Alfa Romeo, que no llegó al top 7 en ninguna de las carreras de la temporada, como decíamos antes. Y estar en la zona baja te acostumbra a pelear con Williams, con Haas, como dijimos, y también con Alfa Tauri, que tuvo un declive absoluto en la temporada 2023 de la Fórmula 1. Es cierto también de que estuvo delante del equipo de Faenza durante buena parte de la temporada, pero claro, las mejoras que introdujo el equipo B de Red Bull, por así decirlo, la llegada de Liam Lawson y sobre todo un Daniel Ricciardo absolutamente recuperado, tras la fractura de la muñeca que tuvo en el Gran Premio de Países Bajos en Sandburg, donde se chocó en la Libre 2 con Oscar Piastri, impulsó al equipo al octavo lugar y de hecho pudo haberle quitado el séptimo lugar a Williams. Alfa Romeo quedó absolutamente detrás de ellos y sin respuestas en una temporada en la que de ellos prácticamente no se ha hablado. Se ha hablado muy poco de Alfa Romeo esta temporada, ni por lo bueno ni por lo malo. O sea, no destaca. Es un equipo que se ha mantenido en una medianía a lo largo de la temporada porque incluso Alfa Tauri tuvo más repercusión por la salida de Nick Debris, el despido del Red Bull al piloto neerlandés y la llegada de Richardo para el Gran Premio de Hungría ya en mitad de la temporada. Y se habló muchísimo de ellos, la llegada de Lawson, si se podía quedar en el neozelandés, al final no se va a quedar como piloto, va a ser piloto de reserva. Pero ellos e incluso Haas por la figura de Gunther Steiner, su jefe de equipo, han tenido una mayor cobertura mediática. Hasta para lo malo Haas tiene cobertura. No ha sido el caso de Alfa Romeo Sauber. ¿Qué podemos esperar de Sauber? Para la próxima temporada vamos a tener un nombre nuevo que va a ser Steak Formula One Team Kick Sauber. Debido a que Steak se va a quedar como sponsor en el nombre y la plataforma de juegos kick.com de Australia, o es proveniente de Australia para hacerlo correctamente, se quedó con un contrato de dos años para nombrar el chasis hasta la llegada de Audi, con lo cual Kick va a ser el nombre del chasis que se va a llamar Kick Sauber C44. ¿Y qué se puede esperar entonces del futuro? Bueno, con el apoyo de Kick y de Steak, intentarán mejorar las pobrísimas prestaciones de 2023 y brindarle sobre todo a Huanyu Su un buen resultado en la cargada de casa del piloto chino que va a ser el año que viene por primera vez local frente a su gente en el circuito de Shanghai para la vuelta del Gran Premio de China. Después de cinco años, buena parte de ellos ha sido a causa o a consecuencia de las distintas medidas restrictivas a causa de la pandemia del coronavirus. Así que Alfa Romeo tiene ahora una misión diferente que es aparentemente la de intentar entrar a la mundial de resistencia, con lo cual Sauber va a quedar, digamos, sin ese esponsorio, pero ya con Kick y con Steak intentará mejorar los resultados, como decíamos, de una temporada que no ha sido fácil y que los dos pilotos han luchado mucho para intentar darle buenos resultados al equipo. Un equipo que se ha quedado quizás sin esa cabeza principal que representaba a Basseur y un liderazgo tan importante como el que está ejerciendo Ferrari actualmente en el francés, muy experimentado en este mundo de la Fórmula 1. Y un alumni Bravi que no ha demostrado grandes capacidades, pero que ha mantenido al equipo bastante unido y muy compacto ante, por ejemplo, Williams que tiene altos y bajos de manera permanente, pero que tiene que mejorar urgentemente la parte técnica porque si Haas logra dar un pequeño salto y ellos no lo hacen, se van a quedar al fondo de la parrilla y es lo que evidentemente Audi no va a querer para su ingreso en 2024. De esta manera, Sauer vuelve a la Fórmula 1 como nombre propio, aunque va a tener un nombre bastante más largo que simplemente Sauer, como lo supo ser durante muchos años en la historia de la Fórmula 1. ¿Qué pasará con ellos? De todo te vas a enterar en Grande Premio en Español. Hasta aquí un nuevo video de Esteban García. Nos vamos a encontrar en la próxima ocasión. Chau. 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 Chau.